La belleza de la mujer guarandeña hoy adquirió protagonismo cuando la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado de Guaranda inscribió a la señorita María Gabriela Borja Álvarez como la primera candidata reina de Guaranda y sus carnavales 2016. El anfitrión de la festividad carnavalera dio la cálida bienvenida a la nutrida delegación que llegó ante la casa del pueblo. Qué importante es que una empresa tan trascendental en la historia, en la vida cotidiana de guarandeños y guarandeñas haga permanentemente presencia en esta fiesta carnestolenda, en las fiestas del carnaval de Guaranda, de esta nuestra tierra añorada, un carnaval realmente que no es sino el reencuentro de las familias, de los amigos, de los compañeros. El ingeniero David del Pozo Durango, gerente de la EMAPAG, realizó la presentación de tan digna representante de la mujer guarandeña La EMAPAG ha decidido contribuir como bonos guarandeños y como una empresa que dota de un servicio a la ciudad. Es así que me complazco en presentar ante ustedes a la señorita María Gabriela Borja Álvarez. La hermosa candidata al certamen de Belieza manifestó que en caso de resultar electa como reina de Guaranda, trabajará por los sectores más necesitados y organizará brigadas médicas permanentes. Quiero realizar brigadas de campañas médicas, tanto odontológicas, oftalmológicas y medicina general para llegar a cada parroquia de este rincón que es la ciudad de Guaranda. Finalmente, el coordinador ejecutivo del Comité de Eventos de la Fiesta Mayor de los Guarandeños realizó el brindis y elogió la colaboración de la EMAPAG. Quiero empezar felicitando a esta noble empresa por la preocupación que han tenido de colaborar en el evento más grande que puede tener un guarandeño, que es nuestro carnaval. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.